Se ha terminado todo el larguísimo proceso administrativo y comienzan las obras en las dos próximas semanas, esperamos. Va a ser un nuevo teatro y un nuevo espacio cultural también para Getafe, un espacio cultural con una sala para 250 espectadores, más cuatro salas de ensayo, tanto para nuestra compañía residente como para ensayos de iniciativas de carácter social de Getafe.